No es ningún secreto que la relación entre Atala Sarmiento y su ex jefa, Patti Chapoy, terminó de la peor forma después de que la ex conductora dejara el programa de TV Azteca por supuestamente no haber llegado a un acuerdo con su contrato, sin embargo, también se dijo que fue porque intentó traicionar a la empresa con su competencia, Televisa. Aunque en un principio las involucradas no se pronunciaron al respecto, pocas semanas después comenzaron los ataques entre una y otra, así como las revelaciones entre los ex compañeros de Atala Sarmiento, en especial Daniel Bisoño quien arremetió en contra de la conductora en varias ocasiones. Por su parte, Atala Sarmiento también ha hecho declaraciones en contra de Patti Chapoy, pues asegura que fue un infierno haber trabajado con ella y por si fuera poco, Aurora Valle opina lo mismo. Ante las declaraciones Patti Chapoy no pudo contenerse y durante una entrevista en el programa miembros al aire les envió un mensaje claro y contundente a Atala y a Aurora, los jefes del infierno te ayudan a ser mejor profesional. Asimismo, la periodista dijo que es una lástima que ambas se expresen de esa forma, pues TV Azteca les brindó el sustento durante muchos años. Lamento mucho cuando de pronto me dicen que hacen la referencia de que fue un infierno, que cosa tan rara, pero un infierno que les dio de comer, un infierno que les dio un marido, que viajaron, que compraron casa, que ayudaron a la mamá que etc., es lamentable que se expresen en esa forma. Hasta este momento ni Aurora Valle ni Atala Sarmiento se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días debido a la polémica que levantó Chapoy con sus palabras. Con información de miembros al aire y e-consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.